Pará, decime, ¿qué es lo que te gusta? No, que esta versión de la marcha tecno me encanta, porque es, digamos, la marcha, pero con modernidad y me parece, me gusta mucho, me gusta. Bueno, bienvenido, gracias, hay como mucha ilusión y mucha esperanza con vos, sabemos que es una fórmula competitiva, hoy te vimos en un gran esfuerzo que hizo C5N, va a ser una cobertura impresionante, y la que es nuestra jefa espiritual, una vez más hablo bien de vos, lo compartimos, a ver, lo compartimos, Tito. Yo me había olvidado, por eso también te lo tenía que agradecer, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo de que sos ministro, la verdad... La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno. Qué loco, ¿no? Tener todo ese, todo ese equipo, ¿te emocioná? Sí. Contame, ¿por qué? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué estoy tratando de...? No, no. Vos sabés que yo justamente, respirar un poquito y yo te digo... Te cuento, te voy a hacer una breve síntesis. Yo venía de dos años y medio en la Cámara, un año y medio con la pandemia, trabajando casi a distancia, ¿no? De manera remota. Me criticaron por el tema de los diputados virtuales, pero la Cámara funcionó, fuimos el primer congreso de toda América que se puso en marcha en la pandemia. Y obviamente que en el momento en el que yo sentía que se nos derretía el gobierno, la renuncia de Martín, la dificultad económica, la inestabilidad política, hacía, en paralelo se daba en un marco en el que estaban, justo con la acusación de Cristina y justo con mucha movilización en contra del gobierno todas las semanas. Y yo sentía que el esfuerzo que habíamos hecho en el 19, que habíamos empezado allá por el 17, de tratar de reagruparnos todos y de volver a poner en la agenda las cosas en las que creemos, ¿no? En las que de alguna manera nos unen y nos generan pertenencia a nuestra patria, se iban como desvaneciendo. Y en ese momento muchos de los que me quieren bien, olvídate de la cuestión de interés, del afecto, la familia, mi vieja, mis amigos, me decían, no te metas ahora, es muy difícil, el fondo, las dificultades económicas, la interna política. Y yo la verdad sentí que tenía en ese momento una responsabilidad patriótica. Y no... ¿Hagaste con Malena? Sí, con Malena, con mis viejos, con mis hijos, mis hijos obviamente no querían saber nada. En ese momento nació la promesa que ahora cambió con Tomás, que era, digamos, es la última. Es la última. ¿Dijiste que es mentira? No... ¿Que sos un bicho como yo de lo artístico y vamos a morir arriba del escenario? Le escribí cuando pasó lo que... cuando definimos que íbamos a la síntesis, a la unidad, que no había paso, le escribí casi pidiéndole perdón. Y él, que es un chico de 18 años, pero súper, súper maduro, me escribió y me dijo, papi, lo que te haga feliz... Y mi viejo, que tiene 8'6", y que está, no, yo soy hijo de... Mis viejos son los dos inmigrantes. ¿El de la construcción? Sí. ¿Siciliano? Siciliano. Sí, de un pueblito que se llama Nisemi, en el centro de Sicilia. Y mi viejo me dijo, hacelo por tu patria, no en ese momento, sino ahora. En esta cosa de que, en definitiva, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, digamos, y no andar midiendo. Pero bueno, en ese momento era difícil. El proceso, además, veníamos de pandemia, el cambio de precios relativos por la guerra, el ancla que representa, de alguna manera, o el gran cepo, tanto que se habla de cepo, el cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el FMI. Y creo que ese cepo, de alguna manera, te limita demasiado. Y encima vino la sequía después. Sí. Que de un día para el otro nos sacó de los 100 mil millones de dólares que íbamos a facturar como país, que íbamos a vender como país al mundo, 20 mil millones de dólares. Así que, todos los días es súper desgastante, es cuidar la estabilidad macroeconómica, es controlar el gasto, digamos, para que no se nos vaya, pero sin dejar de atender las cosas de las que nosotros sentimos. El gasoducto era una de las cosas que el fondo decía, bueno, párenlo. Párenlo. En diciembre, cuando discutíamos el programa de este año, decía, párenlo. Párenlo. Que fue, en definitiva, lo que pasó entre el 2016 y el 2019, en nombre de menor gasto público, cuando en realidad un gasoducto es inversión pública y son cosas muy distintas, no se hizo. Y en el 2019 llamaron a licitación en una cosa que era, que licitaban el gasoducto, pero lo hacían los privados, en una estructura financiera, que la repagaban con tarifa, con lo cual la gente iba a pagar más caro. Acá lo hizo el Estado. Acá tomamos la decisión de hacerlo, de seguirlo adelante. Diez meses de obra. Todos decían 24, 20. La verdad es que en eso, Agustín, Jerez, Flavia, y todos los equipos hicieron un laburo bárbaro. Pero las empresas, que son empresas argentinas, no son empresas extranjeras, tuvimos que traer soldadores turcos, cruzar el gasoducto por abajo de ríos, montar el gasoducto, digamos, con los cruces de vías férreas. Son todas cosas que, digamos, para la gente es un caño... Yo lo que digo es que es un cambio en la matriz económica de la Argentina. Porque la energía, la luz, Argentina, el 65% de la energía que produce y que le vende a la gente es energía térmica, o sea, quemando gas y otros productos. Entonces, cuando vos inyectás gas barato en tus centrales, baja el precio de la luz. Es muy técnico, el monómico, pero no me quiero poner técnico y aburrido. Bueno, básicamente, para la gente esto va a significar hacia el futuro acceder a luz y a gas más barato. Para el norte argentino va a significar no depender de si Bolivia, digamos, produce o no produce gas. Para el litoral argentino va a significar tener gas corriente, por ejemplo. Sí. Corriente de un monte de gas. Lo decía todavía. 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 Sergio, para sí no me come una sola pregunta todo. Dale. Y sin entrar en el terreno de algún conductor que te dijo, tenés cosas de Mandela. No quiero pasar por ahí. Quiero ir a cosas que nos ilusionan como militante y con esperanza. Cristina decía que para gobernar a veces hay que hacerle carita de culo a los que tienen poder. Y nosotros tenemos un poder y tuvimos cierta expectativa que medio no se cumplió por la pandemia. Todas esas cosas que son reales. Pero teníamos cierta ilusión con algunas empresas de granos que podíamos haber de alguna manera multado. No lo hicimos con esto, con lo otro. Con cierto reglamento con Clarín y todo eso. Pero, ¿cómo es? La ilusión es, está dispuesto, hay gente que tiene mucho poder y que, o sea, no puede ser el Sergio Massa solamente gestionador. No, pero la gestión... El técnico. Vas a tener que pegar fuerte como el 4 de Tigre. El 4 justo no es así muy pegador, pero... Mirá, yo hace 15 días los escuchaba cuando te escribí y te decía... A mí me tocó asumir como jefe de gabinete después de la 125, ¿no? Sí. De Cristina. Y... El primer anuncio que yo hice fue Aerolíneas Argentinas. Sí. Me lo pusiste. Y te lo puse. Sí. Y la apertura de la opción contra las AFJP, la primera apertura, se hace en el 2007. Y la hago yo como director de ANSES. Y el lanzamiento del cambio en el sistema jubilatorio, me toca anunciarlo a mí como jefe de gabinete, con, amado en ese momento, director de ANSES y con Cristina en el gobierno. Yo creo que cuando uno hace las cosas pensando en el poder de la gente, el poder que tenés enfrente no te importa. El tema es tener el poder de la gente o estar empoderado para poder llevar adelante esas decisiones. En este gobierno estuvo empoderado. Toda la gente quería que fuéramos contra cosas esas y medio no se fue. Digo, hay casos específicos para si no andamos con eufemismo. El caso de los medios. Nosotros hablamos de una batalla cultural que he jodido darla porque tenemos este canal, una radio, dos portales... Y después tengo 50 canales que te están matando a vos, a tu mujer, a mí, a todos. Y digo, tiramos con una gomera. Sí. Yo igual creo que pueden decir muchas cosas, pero al final del día la gente... Primero, hoy vivimos una democracia de la información. La revolución tecnológica hace que un influencer de Twitter a lo mejor tenga mucha más llegada en una noticia que tres horas en un canal diciendo algo totalmente distinto. Estamos en una época distinta. En segundo lugar, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es encarar nuestro programa de gobierno, nuestras decisiones de gobierno con convicción y alegría. Y ir para adelante, digamos, en función de lo que creemos. No importa lo que digan aquellos que defienden otros intereses. Si nosotros defendemos el interés de la gente, a vos te pueden decir una, diez, cien veces que no les gusta cómo cantás. Ahora, si la gente va y mira a Mirachi, o te va a ver al teatro, digamos, lo que pueda decir un crítico... Porque además, ¿quiénes critican? En general, los que no están acostumbrados a hacer. Yo a veces veo, ¿viste? En general, trato de no contaminarme con las opiniones de otros. Pero a veces veo algunos. Pará, decime que no te contaminás con las opiniones de otros. Que yo... Iceman. No, no. No, trato... Moria dice que ando con vaselina por la vida. Sí, lo dijo así, sí. En realidad, porque yo hago lo que creo que tengo que hacer. Y, digamos, cuando estoy convencido... Te pongo otro ejemplo tonto. En el 2008 yo era intendente. Decidí poner cámaras de seguridad en Tigre. 2.000 cámaras. Arrancamos con 500. Después firmamos 2.000. En ese momento me decían gran hermano. Cuando largue lo de los botones antipánicos. Decían que no servían para nada. Después se generalizó en todo el país. Y en ese momento, si yo me guiaba por lo que me decían. O por una oposición que no me lo quería dejar hacer. No lo hacía y, sin embargo, lo hice. Creo que... Y bajé el 92% el delito con eso. Porque, viste, hablan acá del tema de... Que esto es garrote, garrote, garrote. Con prevención se logra mucho más que con garrote. Y eso es algo en lo que nosotros... Porque los que sufren la inseguridad son nuestros laburantes. Son nuestros compañeros. Son las mujeres que son víctimas de violencia. O sea, a esos nosotros le tenemos que construir un Estado que proteja. Y no importa lo que te digan. No importa, digamos, cómo te pretendan condicionar. Vos lo tenés que hacer. Porque al final los resultados son los que terminan definiendo. Si la gente valora o no valora lo que haces. Y si la gente, digamos, lo aprueba o no lo aprueba. Entonces, nosotros tenemos que hacer. Vos viniste para quedarte... Vamos a titular un poquito para Clarín. Vos viniste para quedarte dos periodos, me imagino. Porque el flaco Néstor decía que en cuatro años no alcanzaba a acomodar la botonera que ya te llegaban los cuatro años. Para hacer procesos profundos y hacer los cambios que necesitamos. Yo te voy a decir algo de Néstor. Porque yo trabajé muchísimo con Néstor, los cuatro años. Tengo infinidad de anécdotas porque además tenía un ir y vuelta de mucha confianza, de mucha empatía. Y Néstor planteaba un proyecto de país, vectores de desarrollo en materia hidrocarburífera, en materia de infraestructura pública, en materia de generación de empleo, en materia de valor agregado. Y lo planteaba como un proceso de un proyecto político. Sí. No lo planteaba en términos personales. Yo creo que nosotros, la generación de los tipos que hoy tiene 50 años, o 40, se tiene que plantear un proyecto de desarrollo de valor agregado de los hidrocarburos, de desarrollo de valor agregado de los minerales, de desarrollo de generación de empleo desde lo que es la revolución de la tecnología y el conocimiento. De desarrollo en materia de infraestructura alrededor del turismo como, no solamente como ocio por lo que representa la industria de entretenimiento en el mundo, sino como negocio y generación de empleo en la Argentina. Alrededor de las industrias, nos lo tenemos que plantear como un proyecto de país. Si yo te tuviera que decir, a ver, ¿cuáles son nuestras obligaciones como generación? La primera, digamos, ponerle valor agregado a todos nuestros minerales. La segunda, construirle un segundo, un tercer y un cuarto piso al campo con bio y nanotecnología. La tercera, pensar en términos de no solamente sacar el gas de vaca muerta y vendérselo al mundo y a la región. Transformar ese gas en fertilizantes, transformar ese gas en energía barata para nuestras pymes, transformar ese gas... O sea, de alguna manera en agregar valor también en ese recurso natural. Claramente, cuarto, aumentar el proceso de participación política. Muchos que en algún momento se enamoraron de la política, hoy están como decepcionados y están en su casa y no tienen ganas de ir a votar. Y su última ilusión la jugaron en el 2019 con nosotros y sienten que no alcanzó. Bueno, a esos también los tenemos que ir a buscar. Entonces, como generación, me parece que lo que nos tenemos que plantear es eso, sin importar el nombre. Cuando nosotros imaginamos, el Frente de Todos nació de una catarata enorme de termos de mate y de una pila enorme de kilos de asado. Asado, charlando con uno, con otro. Esta es la verdad en el Congreso, después fuera del Congreso, con Guado, con Máximo, con varios. Y en ese momento, lo que planteábamos fue, che, démosnos la posibilidad, no importa quién sea. Por ahí hoy me toca a mí. Digamos, dos días antes de que me tocara a mí, le tocaba a Guado y estaba todo bien. Y mañana por ahí le toca a otro. Porque el problema no es el quién, sino qué haces. Sí, sí. Acá hay dos modelos de país en juego. Sí, lo tengo. Un modelo de país que pretende, digamos, transformar a la Argentina simplemente en un exportador primarizado y en una especie de banco de entrada y salida de especulación financiera y un modelo de desarrollo económico con mirada federal, porque el norte argentino va a ser uno de los grandes jugadores, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán. Conozco. La Rioja van a ser parte de los grandes jugadores de los próximos 10 años en términos de recurso y además porque tenemos que agregar otros temas a nuestra agenda. ¿Qué pasa si yo te dijera, hacerme cinco problemas que tenemos con los que te vas a enfrentar a partir del 2024? Y te voy a ayudar. El fondo es uno. ¿Cómo lo pensás pagar? 9.000 todos juntos, como hizo Néstor, lo vas a pagar creciendo. ¿Qué es crecer? ¿Quién define qué es crecer? Crecer para el peronismo es la casita californiana. Para Moralia a lo mejor sea que comer y que tomen agua. Digo, ¿cómo es? Primero, ¿cómo se define el crecimiento? Se define en función de la cantidad de gente que tenés estudiando, se define en función de la cantidad de gente que tiene trabajo registrado y de calidad, y se define en función de la cantidad de empresas que tu país genera con valor agregado. Para mí eso es crecimiento. Porque básicamente la discusión no es crecimiento solamente, es crecimiento con inclusión. O sea, es desarrollo con inclusión. O sea que vamos a ir pagando, creciendo. Exactamente, y además con una cuestión que para mí es central. Si hay un objetivo que nos tenemos que poner, es juntar los dólares para pagarle al fondo, sacarlo de la Argentina, y además legislar que ningún gobierno puede volver a ir a tomar deuda al fondo si no tiene la aprobación de tres cuartos del Congreso. Sí, eso es para... Básicamente para decir, muchachos, abrimos la ventana, tiramos la llave, y se terminó esto de, digamos, autoconstruirnos un cepo para financiar fugas de capitales. Porque vos me decís, che, escuchame una cosa, el viernes te vi que estaban ahí con Malena, Andreotti, con el tema del 100% de cloacas y agua para San Fernando, y para Tigre, y para Escobar, pero anunciaste que era con un crédito del Banco Mundial. Sí, porque una cosa es tomar un crédito en tu casa para ampliar dos habitaciones, y para conseguirle las computadoras a los pibes para que estudien, y para que tu hijo, digamos, tenga el autito para ir a la facultad, y otra cosa es tomar un crédito para ir al casino. Bueno, ¿qué pasó en la Argentina en el 2018-2019? El tío Vago de la familia se fue al casino, se timbió, y salió corriendo al fondo. Mirá, hay una anécdota que cuenta el propio... Hoy tuitea el tío Vago. Sí, bueno. Lo tuitea que... Lo tuitea, el tuitea. Sí, que en el 2019... ¿Qué pasó esto de él, dice? Sí, mira, en el 2019 llamó a licitación diciendo que iba a darle a sector privado la posibilidad de construir, cobrar peaje, digamos que se ve una cosa habitual en la lógica de los negocios de la familia, y, de alguna manera, que se financiara en el marco de una estructura de negocio financiero. En el 2020, cuando asumimos todo lo que era el modelo PPP, que es en definitiva como estaba planteado, que era negocio para los bancos con obras que valían el triple. Bueno, el gobierno lo dio de baja. Lo dio de baja porque, digamos, la Argentina no resiste más que haya alta rentabilidad financiera con baja rentabilidad social. Y tomamos la decisión de financiarlo nosotros. El aporte solidario, que es una ley que impulsaron Máximo y Carlitos Heller y que, inclusive, trajo algunas críticas. Ahora le estamos mandando una carta de agradecimiento a todos los que lo pagaron. Porque, en definitiva, el gasoducto hoy, digamos, lo estamos haciendo con lo que pagaron ellos y queremos que sepan cómo fue la obra. Ahora, les mandamos una carta y un explicativo de 573 kilómetros, 4.000 millones de dólares de ahorro, 11.000 millones de dólares de posibles exportaciones cuando terminemos el reversal del norte. Digo, me parece que está bueno que la gente sepa en qué se usó ese esfuerzo adicional que se le pidió. ¿Te parece que puede haber consenso en todo? Hoy Patricia Bullrich hablaba y decía no puede haber consenso en la corrupción. Y yo, en esa dinámica de lucha, tomé y dije, tiene razón. Para nosotros no podemos tener consenso de la justicia social o algo que vaya en contra de la justicia social. Te lo voy a poner en términos prácticos. No puede haber consenso en esa idea de universidad paga o de cupones. Viste que plantean cupones, cheques. Porque, digamos, en esa idea de universidad paga. Para nosotros la universidad es pública, es gratuita, tiene que ser de calidad, tiene que tener además la tecnología. Nosotros no podemos tener coincidencia o consenso alrededor de esa idea de ajustar sobre la base de empujar a nuestros pibes a no estudiar. Porque esto de te cobro la facultad, que es lo que plantean, básicamente es que los hijos de los laburantes no vayan a la facultad. Digamos, me parece que esas son cosas en las que claramente no puede haber consenso. Porque son dos miradas de país. Dicen, hay muchas universidades. Brasil tiene 20 veces más universidades que nosotros. México tiene 14 veces más universidades que nosotros. Entonces, ¿hay muchas universidades o faltan universidades en la Argentina? En la revolución de la tecnología y el conocimiento que estamos viviendo, nosotros pretendemos que la escuela, digamos, secundaria tenga robótica obligatoria, programación obligatoria y además un periodo de preparación de salida laboral. Eso requiere más inversión en la educación. Cuando dicen ajuste en la educación, ¿qué van a hacer? Van a decir a los pibes, mirá, ¿sabés qué? Hoy el Estado argentino está pagando la beca para generar 70.000 programadores en un programa llamado Argentina Programa 4.0. ¿Sabés qué es eso? Es vender el talento de nuestros pibes y no tan pibes, porque mil son jubilados al mundo. Tengo dos compañeros, Rinconet y mi amiga Felicitas, que me gustaría, ya que vinieron, que participen. Maravilloso. Que participen, ¿no? Porque si no, me lo voy a comer todo yo. Bueno, primero que nada, compartir la alegría de las imágenes que veíamos hoy de esos trabajadores festejando. Me parece que eso es lo que tenemos que tener en la agenda y eso es lo que queremos. ¿Vos sabés? Felicitas. Hay un video que no se vio hoy, que salió en la semana, que yo lo tuiteé. Es hermoso. Es hermoso porque vos pensá, esos tipos laburaron de noche, 5 grados bajo cero, bajo nieve, en condiciones muy difíciles, algunos conviviendo con soldadores turcos o tipos que vinieron de otro país sin entenderse. Es fabuloso. Los 10.000 laburantes que hicieron eso en el tiempo que lo hicieron. Sí. La verdad... Y el impacto que tiene parte en la región o algo federal, lo que contaba del río, 33 metros de profundidad, la verdad que... Terrible. Impresionante. Pero me quedo con esa imagen de los laburantes que digo que es la que queremos. Hablaban recién de la decepción. Ahí está. Hablamos de la concentración. Ahí está el video, mirá. Increíble. Maravilloso. 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 Me parece que eso nos toca el corazón a todos, ¿no? Porque es lo que queremos, ver laburantes contentos, festejando. Y más una obra como esta que en el Día de la Independencia, que representa soberanía, que representa laburo. Bueno, maravilloso. Y pensando en los laburantes, justamente, estamos con números de crecimiento del empleo, pero el gran problema que tenemos es el poder adquisitivo. ¿Cómo se hace para recuperar? Nosotros tenemos dos grandes problemas. Uno vinculado a la pérdida de participación del salario en el complejo, digamos, económico argentino. Y una segunda vinculada a la inflación. Nosotros tenemos que repensar el programa con el fondo, porque el programa del fondo es inflacionario y estamos rediscutiéndolo. Y estamos planteando variables distintas a las que traíamos. Precisamente, y además con buena fe, y estamos muy cerquita de poder ponernos de acuerdo, pero planteándoles que lo mejor que pueden hacer es entender que la Argentina, digamos, tiene una dinámica en la que hay tres dólares que definen precios. El PyME que nos está viendo en su casa y fabrica esta copa, la importación del insumo para fabricar esta copa la hace al dólar oficial. El cálculo de restitución, digamos, de lo que necesita para fabricar esta copa, lo hace sobre la base o del dólar financiero o del valor ROFEX, del valor futuro. Y su propia rentabilidad, su propia utilidad, la calcula al valor blue. Cuando vos mirás, cada vez que tuvimos ataque de mercado, en los últimos nueve meses, tuvimos después, al mes siguiente, pico inflacionario. Fíjense, digamos, el primer ataque, y además fue un ataque con actores que jugaron, sabiendo que el gobierno tenía atadas las manos, porque tenía una cláusula de no intervención, que un día decidí que no la íbamos a respetar más, que fue ya en el segundo ataque, pero básicamente, digamos, de alguna manera, en ese primer ataque apareció claro que lo que se buscaba era inestabilidad. Nosotros en ese momento planteamos, no sé si ustedes se acuerdan, la recompra de los bonos. Nos criticaron. Hoy esos bonos valen más que el valor que los compramos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Estabilidad macroeconómica, orden fiscal, acumulación de reservas, y un programa de desarrollo con inclusión a 10 años. No hay que prometerle a la gente que todos se lo vamos a resolver mañana, ¿eh? La gente no espera magia de nosotros. Espera compromiso de trabajo y que vayamos resolviendo. Y, claramente, tenemos que subir el peso del salario en la participación de la distribución en la Argentina. Claramente, esa es, tal vez, hoy, nuestra mayor deuda. ¿Rinco? Sergio, hablaste recién del cambio de paradigma que representa el gasoducto. Hay como dos grandes versiones. Una que deberíamos usarlo para exportar ese gas y recibir los dólares para atenuar la eterna restricción interna. Y la otra versión que dice, che, inyectemos eso en nuestra economía, en nuestras vidas. Las dos. Eso quería ver. ¿Cuál es todo? Las dos. A ver, para que se entienda. Tenemos gas para 150 años y todos los que estamos acá y los que nos están mirando saben que los combustibles fósiles son energía de transición de los próximos 20 o 30 años. Con lo cual, digo, tenemos un recurso cinco veces para lo que necesitamos y ahora encima se suma, digamos, el descubrimiento de Palermo Hayque, una roca madre, al sur de Vaca Muerta, que agrega 30% más de las reservas con solidaridad de Vaca Muerta. ¿Qué quiero decir con esto? Gas barato para nuestra industria. ¿Cuál es el objetivo para el año que viene? Si la gente nos da la responsabilidad de seguir gobernando. Vamos a un plan gas industrial, donde licitamos la provisión de gas con precios seguros para nuestra industria y para nuestra PyME. Digamos, de alguna manera, valor agregado, porque eso te genera trabajo. Y entonces, diseñar junto con Brasil plantas de fertilizantes, porque de alguna manera eso hace mucho más competitivo a nuestro campo. Hoy, vos pensá que al año 2.900, 3.400 millones de dólares, importamos de fertilizantes. Y después, todo lo que es valor agregado de gas y petróleo, que hoy tenemos un complejo en Bahía Blanca, pero que lo podemos multiplicar una y diez veces. En el sur, en Tierra del Fuego, se licitó un proyecto que se llama... Un proyecto que tienen dos empresas, ¿sí? Que se licitó en conjunto Nación y Provincia de Tierra del Fuego. Una de las condiciones que pusimos para la adjudicación es que el caño de gas tuviera como objetivo alimentar plantas de fertilizantes en Tierra del Fuego, porque entendemos que a Tierra del Fuego también hay que cambiar la matriz productiva. Entonces, son las dos. Energía barata para la gente, gas barato para nuestras pymes, y exportaciones para juntar los dólares, para decirle al fondo, cumplimos con ustedes, pero somos soberanos. Chau. Quiero incorporar a Malena, que va a estar en duro dentro de un ratito, pero antes me gustaría que me digas, ¿qué opinión tenés de Cristina? Quiero que me la definas vos. Ya sé que es un animal político, todo eso. No me digas lo que ya se ve porque yo soy militante. Decime lo que no se ve. No, a ver, yo tengo mucha interacción, mucha. Mucho... mucha charla. Eh... Y a mí me gusta... Porque todo lo que vos sabés y lo que saben nuestros compañeros y todo, lo sabemos. Bueno, yo pongo mucho la atención en su mirada para con su hija, para con su nieta, para con su familia. ¿Por eso define al ser humano? Sí. Para con sus propios compañeros, esa cosa de cuidado. Eso define al ser humano. Y... Tuve la oportunidad de charlar mucho de la cuestión humana por fuera de la política en estos años. Y la verdad es que alguien que tiene todos los galardones puestos en su chaleco o en su traje de guerra, de alguna manera, digamos, tiene hoy una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país sin la cosa de... Eh... El análisis de su propio lugar, de la cosa egoísta. Y eso me parece que la describe. Y me parece mucho más importante. Después podemos... Te puedo decir... Levi en la geopolítica. Todo lo que ya sabemos. Entiende bien, digamos, los conflictos de poder. Entiende bien... Es una bestia. Sí, claramente. Sí. Pero todo eso... Todo eso... Todos lo sabemos. Sí. Porque tiene la centralidad que tiene y está donde está porque es lo que es. Sí. Ahora, yo, digamos... Creo que hay un costado... Es más... Creo que hay un costado que ella tiene que aprovechar más para transmitirle a las futuras generaciones que en esto lo que nos va es la patria. Y que la vida nos va en la cosa de nuestra familia y eso. Hablaste con Malena, que ya la incorporo. Hablaste con Malena esto de que... Negrita, nos ponemos las botas. Ahora se viene una. Van a venir guadañazos de todos lados. Nos preparamos con los chicos. Ella acompaña. Según mi mujer, ella es más que vos. No tengo dudas. Tienes razón tu mujer. Ella es mucho más que yo. Mirá, te voy a un solo dato. Ubieto fue, para mí, el mejor intendente de la historia de Tigre. A mí me tocó hacer un gran trabajo. Ni Ubieto, ni yo, ni el actual intendente pudimos hacer en 30 años lo que ella hizo en tres. Ponerle agua y cloacas a todos los vecinos de Tigre. Es un animal de laburo y además piensa bien la política. La política pone el corazón. A veces se expone demasiado con su corazón, pero porque vive... Te voy a contar una anécdota... A mí me gusta mucho la mujer que defiende su nido, tipo... Negra Camaño con Kunkel. Punto. No digo más nada. Te voy a contar, la negra gran amiga. Vos sabés que en el año 2018, un día de semana a la tardecita, tipo 8 de la noche, ella volvía de un club de talar. De un club de barrio. Talar es un barrio de Tigre. Y... Sí, sí. Donde vive Navarra. Mate, exactamente, donde vive Nico Tamendi. Yo estaba tomando mate con Jorge Brito, el fallecido del Banco Macro. Y ella entra y me dice, vengo del club, qué sé yo, estuve... Y el delegado de fútbol del club me contó que los chicos se les desmayan en fútbol, porque van sin almuerzo y sin merienda, y el Estado les cortó toda asistencia. Y se puso a llorar y me dijo, júntense, hagan lo que tengan que ser, hagan algo, pero cambiemos este gobierno. Y te diría que fue, si querés, el último dinamizador que nos empujó a... Lo miré a Jorge, digamos, porque además fue, lo planteó llorando y con mucha angustia. Fue el último acelerador, digamos, para decir, vamos, vamos, digamos, hagamos lo que tengamos que hacer, hagámoslo por el país, y, digamos, después, el lugar de cada uno que pase a ser una cuestión de segundo plano. Lo vi al Pato Galmarini emocionarse cuando se imaginó ese momento de voz en el balcón. ¿Qué les pasa? Y ya estás acá, ya te incorporo, digo, ¿qué les pasa? No, no lo quiero robar a duro. Ah, ¿qué les pasa? Se imaginan, es una cosa... Por ahí quieren hacerse así que no sienten, para así el compromiso no se los lleva a puesto. ¿Qué les pasa? No, depende del día. Hay días que son más pesados. Sos tan peroncha contestando. Sí, depende del día, sí. El día que te va bien y estás a fondo, y sí, es el momento de hacer el cambio y meterle más. Y hay días que te metieron una trompada y decir, ¿para qué mierda? Me meto en esto. Bueno, pero a mi viejo lo vive... ¿En qué momento no hablan de política? ¿Con nosotros dos? Sí. No, cuando hay... Tenemos ratos nuestros que... Hablan siempre, por el punto suspensivo que me hiciste, hablan siempre. No, aparece y desaparece. No es monotema, porque además tenemos chicos adolescentes grandes, porque nuestros viejos, digamos, el Pato, Marcela, son también parte de nuestra familia. Somos familiares, somos en esos medio tanos, nos gusta la cosa. Somos muy amigueros de nuestros amigos que, digamos, que no están metidos en la vida política y qué sé yo, sufren por nosotros. Sí, claro. Pero son también el cable a tierra con el que charlamos de, viste, del truco, de fútbol, de cualquier cosa. No, no. No es monotema la política. Cuando hablamos de política, muchas veces estamos de acuerdo y muchas veces no estamos de acuerdo. Y son discusiones apasionadas. Vos sabés que cuando me dijeron que te iba a hacer una nota, dije, ¿en qué momento trato? Como es una fórmula competitiva y hoy tenemos la urgencia de ganar, ¿en qué momento trato de no volcar y trato de ser sincero con lo que yo siento y pienso? Y siempre encolumnado. Y pensaba y decía, hoy te voto, hoy te milito. ¿Puedo llegar a dar la vida por vos? Como alguna vez se dijo en los 70. No sé si hace falta o no, pero digo, ¿podemos hacer esos cambios profundos para que en algún momento, digamos, sin más a nada? No, yo no sé, Dadi, si yo te pediría inclusive que dieras la vida por mí. No, si es poético. Pero ya sé que es poético. Lo que te quiero decir es, militame con fe, votame con confianza, porque de lo que podés estar seguro es que voy a ir para adelante, como dijo hoy Cristina, y cuando mires para atrás te vas a sentir orgulloso. Yo en el 2002 asumí en el ANSES, Patricia Bullrich y López Murphy le habían descontado el 13% a los jubilados. Y a mí me tocó devolverlo, y además me tocó agarrar un organismo que era casi residual, con el que empecé con una computadora a darle respuesta a los jubilados. Iba a lo de Víctor Hugo, a la radio con Mirol, y empezamos a brindar servicio. Hicimos de ANSES un lugar que hoy todavía es uno de los grandes protagonistas del Estado argentino. Después me tocó ser intendente de Tigre. Y la verdad es que en todos los barrios hice el polideportivo para los pibes, con la pileta climatizada, hice la plaza, le puse la cámara de seguridad, rutas, autopista. Camino a la remera, lo que se te ocurra. Y siento que, digamos, cuando miro para atrás y recorro y digo, che, este polideportivo lo hice yo, esta plaza lo hice yo, esta escuela lo hice yo, este carril lo hice yo, este centro de salud lo hice yo, no pasé al pedo. Digamos, ¿qué te quiero decir con eso? Yo me voy a romper el alma. Me equivoco porque soy humano, como todos, y puedo cometer errores. Y además no tengo vergüenza en pedir perdón cuando me equivoco, no me creo, digamos, un señor que... Así que, no sé si la vida, pero orgullo vas a sentir, de eso estate seguro. Yo que soy cómico, eso es remate. Eso es remate. Te agradezco mucho, tengo un regalo para darte, que es el descamisado, que es un juego para jugar cuando no hablen de política, cuando no hablen de política con Malena, que es... Y mirá los alfajores que ya sacó la dominga. ¡Qué grande! Los alfajores la dominga, ya encolumnada como debe ser en la comunidad organizada. Tiene que ser así. Así que todo esto, loco, te agradezco mucho. Esto no es personal, yo no ego, yo ya estuve. Lo único que me interesa hasta todo el partido, que ya te va a interesar cuando llegue mi edad, es que la próstata esté bien y que si yo, que los chicos crezcan con salud... No estoy tan lejos, ¿eh? Y después... ¡Ah! Pero no, te falto un montón. Así que yo te agradezco mucho que hayas tenido el esfuerzo. Y una cosa, cada domingo transmitile a cada compañero, a cada simpatizante, o simplemente al ciudadano que te mira para... Eso hago. Transmitile que unidos y con Proyecto de País vamos a volver a ganar, a pesar de todo lo que pudimos dejar de cumplir en el camino a lo largo de estos años. Te regalo la musiquita con la cual nos despedimos hasta el domingo que viene, que son las PASO en Santa Fe, que ojalá que nos vaya bien. Ahí tengo jugada también una cartita. No va a ir bien, no va a ir bien. No va a ir bien, no va a ir bien. El juego te lo doy para vos, el juego también. También ya está Duro de Domar, ya está la Male con todos nosotros. Le mandamos un saludo a la familia, le mandamos un saludo a los sicilianos también. Un beso a... Un beso a... Escuchá, a Fofó, a Alfonso. A Alfonso y a Lucía. Y a Lucy. Y a Lucy. Y a la Durrie y a Galmarini también. Y a Alpano. Y a Mamimó. ¿Eh? Y a Mamimó. Y a Mamimó. Totalmente. La Uno, la One. Muchas gracias. Esto fue Peronismo para Todos. Nos vemos el domingo que viene. Ya viene Duro de Domar.